Que yo, es el doble al esencia de Richie Ya no te vas por ella amigo mío, ya no te da la suerte hacer lo que yo Así es la vida y más en el amor, que ya prometo siempre estar contigo Ya no te vas por ella, por alguien que te engañó, por ella que dice todo y al fin de cuentas falló Comprendo como te sientes, justifico tu dolor, pero entiende amigo mío, nadie ha muerto de amor Demuéstrale que esto no te mató y te hizo más fuerte, enséñale como pronto la sacas de tu mente Lo que te hizo quedó atrás, hoy vives en el presente, por lo pronto aquí tienes a un amigo que te aliente No pierdas la calma amigo mío, reflexiona, que pronto encontrarás amor en otra persona No todas las mujeres son iguales de razona, hay personas que en verdad tus esfuerzos lo valoran Levanta esa mirada, esa triste no ayuda en nada, que tú aún no sabes lo que te para el mañana Vive la vida es bella, no dejes que se te vaya, nunca pierdas las fuerzas que ellas siempre te acompañan Ya no sufras por ella amigo mío, ya no perdas las fuerzas te lo pido Así es la vida y más en el amor Ella prometió siempre estar contigo, desde todo por ella soy testigo No sufras por alguien que a ti no te amó Amigo mío, tienes que ser fuerte, yo sé que de esta caída vas a reponerte Esa mujer de todos modos no valía nada, verás que un día la dejarán abandonada Por cómo es no se merece tu llanto, no sabe lo que perdió, deja de llorarle tanto Sigue adelante y no mires hacia atrás, olvide ese pasado por lo mientras Porque muy pronto encontrarás un motivo, una nueva ilusión que te hará sentir muy vivo Y si preguntas el por qué te motivo, es porque te considero en mi vida un gran amigo Es un consejo y quiero que lo recuerdes, difícil es recuperar la confianza si se pierde Y muchas veces a quien amas no le importas, solo sonríes, es feliz, la vida es corta Ya no sufras por ella amigo mío, ya no perdas las fuerzas te lo pido Así es la vida y más en el amor Ella prometió siempre estar contigo, desde todo por ella soy testigo No sufras por alguien que a ti no te amó Ya no sufras por alguien que a ti no te amó Gracias por ver el video Gracias.